El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, urgió a los legisladores de Morena construir con las demás fuerzas políticas el acuerdo necesario para lograr una mayoría calificada con la que se pueda aprobar la Guardia Nacional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y con la cual en máximo cuatro años podremos hablarnos al tú por tú con el crimen organizado. Es prescindible que esta Cámara recoja estos elementos, estos argumentos, lo social y si nos ayude a sensibilizar a los integrantes, a senadoras y senadores de otras fracciones, de tal manera que conjuntamente trabajemos en la construcción de una mayoría calificada suficiente, sentencia, esto para que apruebe o dote al Estado mexicano no al gobierno de López Obrador de un instrumento adecuado para combatir eficazmente la inseguridad, agregó durante su participación en la mesa de análisis a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en la segunda reunión plenaria de los senadores de Morena. Mencionó que es necesario construir la Guardia Nacional, ya que, en este momento no tenemos absolutamente ningún instrumento público capaz de atender por sí. Solo el problema de la inseguridad en el país por lo que se requiere la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal para conformar un cuerpo de 150.000 elementos que integren la Guardia Nacional. De acuerdo con Durazo Montaño, si México se rigiera por parámetros internacionales, como en el caso de Italia, se necesitarían 320.000 elementos, ya que estos contemplan 300 policías. En Colombia, ejemplificó, cuentan con 180.000 policías, mientras que detalló en México se cuentan con 37.000 elementos de la PF, divididos en tres turnos, para cuidar a un país de 2.000.000 y pico de kilómetros cuadrados y casi 1.630 millones de habitantes. Asimismo, declaró que por ello es necesario hacer una reestructuración de los 214.000 elementos del ejército, los 50.000 de la Marina y los miembros operativos de la Policía Federal, pues dijo, tenemos un país que en 100 años no ha tenido un conflicto internacional y no es previsible que resolvamos por la vía militar un eventual conflicto. Por ello, sostuvo que la propuesta del presidente es construir ejércitos para la paz, en la que se aproveche la capacidad humana, instalaciones, experiencia y fortaleza institucional de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal, por lo que la Guardia Nacional se formará con 150.000 elementos. Dentro de su plan de seguridad pública, seguridad nacional y paz, se ha propuesto dividir al país en 266 regiones administrativas, con base en la incidencia delictiva y razones geográficas que facilitan el acotamiento de una serie de municipios en una región. Añadió que cada una de estas regiones va a tener un coordinador y un estado de fuerza permanente, pues señaló que actualmente si hay un problema las Fuerzas Armadas y la Policía Federal tiene que recorrer de un lado a otro el territorio nacional para resolver los distintos bomberazos, por lo que contemplan definir un estado de fuerza permanente para cada una de estas 266 regiones.